¡Qué tema! ¡Por Dios, qué poblado! ¡Recibo el Roxy González! ¡Qué lindo! Ya en un minuto estamos con Guatemala y seguimos haciendo la recorrida con todos los países y la premia Comunicación Directa con todo el mundo. ¡Vamos con el bonsai! ¡Vamos con ese jardín! Bonsai, pequeño pero de sombra, resiste a la tormenta como este sin yayay. Bonsai, pequeño pero de sombra, resiste a la tormenta como este sin yayay. Bonsai, pequeño pero de sombra, resiste a la tormenta como este sin yayay. Así que pon, lo que tengas, venga pon, lo que puedas, venga pon. Sobrelazado tu corazón para que suene a son, solo se atiende a mi canción. No me gastes más tu tiempo, seré fuerte como sansón, no te cierres en tu habitación. Y sale al mundo, has escuchado aunque solo sea un segundo. Tú eres a peque, no eres un tipo profundo. Todos llevamos algo dentro, venga, sácalo y bonsai, pequeño pero de sombra, resiste a la tormenta como este sin yayay. Bonsai, un mundo tan destino para que se lo logro y continuamos. Bonsai, pequeño pero de sombra, resiste a la tormenta como este sin yayay. Bonsai, un mundo tan distinto bajo el mismo cielo reunido. Chau, estamos contadores marcos, ya estamos con el website de Charrito. Chau, estamos super conectados. Salvamos a los contadores marcos, está la dejo y va. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Héctor? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está Radio Santa Cecilia FM? ¿Cómo está toda la gente de La Previa? Un gustazo, aquí les habla Tabaré Marcos, alias el Bonsai del Cerrito. Para tener una nueva presentación de Uruguay, aquí en este programa, el programa más integrador de América. La FM más integradora de América y el conductor más integrador, que es el señor Héctor Aníbal Sánchez. ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo andás Tabaré? Bueno, ya estamos de nuevo en un chavo más. Y en este caso, esta gran participación que esperaba siempre a la hora de 17 horas de Argentina, a la hora de Uruguay. El Bonsai del Cerrito, en la previa comunicación directa con todo el mundo, Tabaré. Sí, gracias a Dios, estamos teniendo una participación que la gente la espera. Y eso, la verdad, que me llena de satisfacción que la gente de todo el mundo pueda escuchar lo que preparamos aquí desde Uruguay. Y hoy vamos a hablar del rey de los deportes, vamos a hablar de fútbol. Tenemos a un integrante del Bonsai del Cerrito, que ahora en breve ya te lo voy a presentar. Es el señor alias Diente de León, señor Gastón Francia, que ahora te lo voy a presentar en minutos. Y que él participó en el Bonsai del Cerrito, en el programa que hicimos el año pasado. Y estuvo justamente hablando de la parte de deportes y él es periodista deportivo. Es un influencer de deportes, tiene su cuenta de Twitter donde él opina mucho sobre fútbol. Y es una persona que además ahora está haciendo comentarios en una liga que él nos va a explicar ahora. Y él es un periodista deportivo en ascenso y que tuve el placer y tengo el placer de tenerlo en el equipo del Bonsai del Cerrito. Y ahora en el equipo de la previa y en el grupo de la previa. Primero te digo, Héctor... ¡Qué grande! ¡Qué grande! Te cuento que tenemos 9 grados aquí en Montevideo. Tenemos una tarde bastante fría. La primavera como que volvió para atrás y estamos del invierno que tuvimos que hizo al final un poco de calor. Ahora estamos con un poco de frío. Así que vamos a ver qué pasa. No sé cómo está allí en San Juan. ¿Cómo está por ahí? También está en una jornada bastante fresca, nublada, con 13 grados, dos décimas. Y la temperatura en la provincia de San Juan, República Argentina, Tabaré. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a darle calor a esta tarde. Y ya voy a presentarles, a presentarte a ti, Héctor, a presentarle a la previa y a todo el mundo. Al señor Gastón Francia, alias Diente de León. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo estás, Tabaré? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto poder estar en el programa aquí en la FM Santa Cecilia. Así que, bueno, totalmente agradecido con Tabaré, donde fui parte de la Universidad de Cerrito. Bueno, ahora aquí con Héctor. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad que para mí es un placer que la gente que estuvo en el Onsai pueda participar, como lo hizo Juan Carlos Doldán en Lombú, como lo hizo Jorge Céspedes. Y cada persona que realmente hicimos ese programa y ha sido, fue un éxito y la verdad que fue una gran satisfacción. Me encanta que en este nuevo proyecto que estamos participando puedan estar. Y bueno, justamente Gastón se dedicaba a la parte de deportes. El bloque se llamaba La Mano de Dios, como bien estuvo en la promoción. La Mano de Dios, que justamente no, y no fue porque ahora estemos saliendo para Argentina, en realidad. No sabíamos, nosotros no sabíamos que íbamos a salir para Argentina. Pero, ¿por qué se puso La Mano de Dios? Y bueno, cuando yo pensé en un nombre para el bloque de deportes, dije, bueno, tiene que ser algo distinto, pero a su vez algo que, un nombre que te lleve a pensar en fútbol. Y bueno, y hablando de La Mano, viendo algunas cosas de Maradona, y justamente vi La Mano de Dios y el tema de Rodrigo, y dije, le voy a poner La Mano de Dios, porque eso sabés que es fútbol. Maradona es fútbol, lo del partido contra Inglaterra está en la historia de los mundiales. Entonces voy a poner La Mano de Dios. Y bueno, así fue que, bueno, justamente ahora coincide que estamos saliendo para Argentina. Entonces, el vínculo es más todavía. Y bueno, hoy vamos a hablar, Gastón, le vamos a hablar a Héctor y a toda la gente de La Previa y del mundo, sobre dos referentes del fútbol, que son Oscar Washington Tavares y a su vez también Luis Suárez, que tienen una gran relación entre ellos, porque bueno, uno es técnico, otro es jugador, y se han relacionado muchísimo en cuanto cada uno se nutre uno al otro, ¿verdad? Así que te paso para que empecemos a hablar de Oscar Washington Tavares, el gran técnico uruguayo, responsable de que Uruguay vuelva a los primeros planos del fútbol. Adelante, Gastón. Bueno, como decía Tavares, también repasando un poquito lo del bonsai y lo de La Mano de Dios, con toda esta razón de lo que significó Maradona para el fútbol argentino y también para el mundo, en ese partido, donde además hizo el mejor gol de todos los tiempos, el mejor gol de todos los mundiales, con aquella jugada, aquella galopada. Sí, impresionante. Por Héctor Morales también, y bueno, y después también La Mano de Dios, un partido que tenía un peso histórico también por las guerras de la Malvinas y demás, o sea, está bien puesto el nombre a ese bloque y todo lo que significó ese partido y obviamente Maradona. Y además que Suárez, una cosa, Gastón, solamente que, viste que Suárez, Luis Suárez, también tuvo La Mano de Dios para nosotros en aquel partido contra Gana, ¿te acordás? Exacto. ¿Cuál partido? ¿Cuál partido frenético? Todavía lo tenemos en el recuerdo. Yo creo que es algo que el uruguayo no suelta, ese mundial, que fue el de Mundial de Sudáfrica, que mismo por la FIFA salió un comunicado de que no se tenía que darle tanta trascendencia a esa mano de Suárez, como La Mano de Dios, porque, bueno, los reglamentos del marketing y demás, para no auspacar lo que había sido Maradona, pero bueno, en fin, un momento también marcado para nosotros, para los uruguayos, mismo hoy vamos a estar hablando de estos dos, de Oscar Washington Tavares y de Luis Suárez, así que, bueno, arrancamos con Tavares, ¿te parece, Tavares? Arrancamos con Tavares, sí, sí, así es. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Tavares, vamos a repasar sus inicios, vamos a hablar Oscar Washington Tavares, esclavo, ¿sí? Es hijo del carnesero Oscar Gabriel Tavares y de surma Élida, esclavo, ¿sí? Ejerció como maestro, profesor de enseñanza primaria en las escuelas del Cerro en el Paso de la Arena y la Teja, combinado durante varios años por la pasión por el fútbol con la docencia. Como futbolista se desempeñó en las posiciones de defensa central y lateral derecho entre 1967 y 1978. Después, dos años después, inició su carrera como DT, en 1980, en las divisiones menores de Bellavista. En 1987 se consagra campeón de la Copa Libertadores dirigiendo a Peñarol... ¡Qué cuadro ese de Peñarol, ¿no? ¡Qué cuadro! Exacto, sí, uno de los títulos más destacados, la última Copa Libertadores que... Sí, que tiene Peñarol. Sí, además con el gol agónico de Diego Aguirre, la fiera Diego Aguirre con aquel gol contra el América de Cali. En la altura. Sí, exactamente. Bueno, después de ahí, también se destaca por haber dirigido los clubes con más copas continentales en el mundo, que son Peñarol, Boca y Milán, que ahora vamos a estar también hablando un poquito de su paso por Boca, ya que estamos aquí en el primer marido de que unos hermanos argentinos. Después de ahí, para seguir cronológicamente, Tavares dirigió la selección uruguayo sub-20 en el campeonato sudamericano de 1987, después de haber salido campeón con Peñarol, consiguiendo su cuarto lugar. Después de ahí, dirigió la selección mayor por primera vez en el Mundial de 1990, celebrado en Italia, alcanzando los octavos de finales y cayendo ante el seleccionado de Rition por 2 a 0. También fue entrenador de la selección de fútbol en el Mundial de Sudáfrica, en el 2010, cuando retomó de nuevo a la selección, después de su pasaje, antes de 1990, vuelve a tomar en el 2006, ahora también vamos a estar repasando un poquito, cómo fue ese proceso, el inicio de todo ese proceso que para mí y para muchos uruguayos nos ponen orgullosos porque ha catalogado a un uruguayo y lo ha puesto otra vez a la elite, que hacía un montón de años que Uruguay no estaba. Sí, después de muchísimos años de frustraciones, hay que decir también, Gastón, que justamente en el Mundial del 90, Uruguay tenía una selección que prometía muchísimo, porque teníamos a Francescoli, teníamos a Alzamendi, Rubén Sosa, que en ese momento era uno de los mejores jugadores del mundo, teníamos a Hugo de León, el capitán de nacional, campeón de la Copa Libertadores, unos años antes, o sea, se tenía base también de Peñarol campeón, Alfonso Domínguez en la defensa, el Choco Perdomo, Osto Lalla, todo gente campeona, un cuadrazo, un cuadrazo, cuadrazo, que realmente quedó en octavos de final, que tuvo una primera fase malísima, ¿te acordás que aquel partido contra este...? Al principio fue el primer partido, si no me falla la memoria, lo empatamos con España y hubo un penal de Rubén Sosa que lo tiró para arriba del travesaño y después de eso perdimos con Bélgica y luego aquel partido agónico con Corea del Sur, con el gol de Fonseca, ¿verdad? Sí, que ganamos 1-0. Exacto, y bueno, y ahí ya nos tocó justo con el anfitrión, con Italia. Nos tocó con Italia, Uruguay perdió 2-0. Goles de Esquilacci y Serena, si no mal recuerdo. El Totos Quilacci. Porque, sí, Esquilacci creo que fue a los 66 minutos, si no me equivoco, y después el de Serena fue al final del partido, quedaban 8 minutos, 7 minutos para finalizar. No pudo responder, pero como bien decías, había una muy buena selección y fue defraudante. Y después, en el 94 no nos fuimos, en el 98 tampoco. Y bueno, después recién en el 2012 en Corea del Sur y Japón en aquel mundial, que no pasamos la fase de grupo también, nos quedamos. Después también estuvo el de otro fracaso, que fue el de no ir a Alemania en 2006. Era un dolor bastante grande, donde también no había una selección con tanto nombre, pero sí que era una selección que prometía. Estaba Chino Recoa, estaba Sarayeta, Cheo Antón, Canario García. Había una muy buena selección, que ahí mismo, cuando Uruguay queda afuera, automáticamente Tabárez vuelve otra vez a la selección, Uruguaya, para tomar el mando. Y bueno, desde el 2006 hasta el día de hoy, sigue siendo el rostro de todo este proceso y de toda la selección, donde ya vamos a estar hablando en un ratito de eso. Bueno, hablando, siguiendo con la alegría también, de donde nos quedamos, que fue cuando Tabárez dirige en el Mundial de Sudáfrica. En ese mismo Mundial, debido a la participación de Uruguay, que salió cuarto, Tabárez fue nominado junto a otros 10 entrenadores, entrenador del año de la FIFA, y después él mismo recibió el premio al mejor director técnico de esa temporada. Entregó por un top sport. En 2011, un año después, consigue la anciana Copa América, la décimo quinta para la selección uruguaya, en aquella final derrotando 3-0 a Paraguay, con aquellos dos goles de Forlán. Final que fue en el Estadio Monumental de River de Argentina. Exactamente. Bueno, después de ahí, después de consagrarse campeón de la Copa América, vuelve a meter a Uruguay en un Mundial, vamos a Brasil 2014, y después de luego del incidente aquel entre Luis Suárez y Giorgio Chiellini, en el partido anti-Italia, donde Uruguay gana 1-0 para clasificar a octavos de final, Tabárez se vio impulsado, renunció a su carrera a la FIFA, en clara muestra de protesta, no desaprobación de donantes, severo castigo que recibió Suárez. Eso también habla de ese apoyo que le daba a los jugadores, y que le sigue dando, y por eso el respeto de estos cracks, que hoy la verdad son cracks de clase A, como es Luis Suárez, que se puso a su favor, ¿no? Que es donde decidió dejar un cargo bastante importante cuando él estaba en la FIFA. Claro, sí, además de que económicamente lo remuneraba muy bien. Exacto, aparte también lo tenían, además de, no me acuerdo muy bien, lo que ejercía estaba también como de consejero para nuevas generaciones de técnicos y demás, ahí en la FIFA, y bueno, vale mucho más el orgullo y esa parte paternal que muchos dicen en la selección tener y ver hacia Tabárez, de cuidar como a su mejor jugador, a su hijo, hablando filosóficamente, y bueno, ahí es donde renuncia y se pone a favor del Uruguacho, que en aquel Mundial lo echaron como todo un delincuente después de que sucedió aquella mordida polémica hacia el italiano Giorgio Kelin. Bueno, después de ahí, se terminó su contrato en Aflo del Mundial de Rusia de 2018, si bien la intención del entonces presidente de la asociación, Wilumar Valdez era de renovar el contrato, por cuatro años más, el escándalo ese accedió a la misma por oposiciones de corrupción, que terminó con la renuncia del presidente y la intervención de la FIFA a la AUS, hubo un problema bastante grave, que no permitió la renovación. Y en ese momento, de forma interina, la selección uruguaya fue dirigida por Fonja del Coito, y finalmente el 21 de septiembre de ese mismo año se llevó a un acuerdo con la administración temporal de la AUS y se le renovó el contrato hasta el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, después, un año después, en 2019, se gana la China Cup, una competición amistosa, que Uruguay también había conseguido un año más. Y bueno, hasta el día de hoy, sí, el maestro Tavares es la selección. Este año fue mandado al Seguro de Paro, como mucha gente de la AUS, por el tema de la pandemia. Uno se ríe porque es tragicómico, ¿no? Pero la verdad que uno diría que el técnico más importante de la historia de Uruguay, ¿no? Porque creo que en los últimos, por lo menos en lo que es después de la década del 50, Tavares debe ser el técnico más importante del Uruguay. Obviamente que... A la opinión propia yo creo que sí, Tavares. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la gente, y el que es futbolero y no es tan entendido en el tema, piensa que el fútbol son solamente títulos, ¿sí? Que es ganarle y ganar la AUS y seguir a jugar y salir campeón y ser competitivo. Y ahí me acordás a que Uruguay hacía muchos años que no estaba en ese nivel y se logró volver a ese nivel. Y que quieras o no, los otros equipos también van avanzando. Y Uruguay está muy atrasado. Lo vemos en el fútbol uruguayo también. Entonces, que la selección haya logrado meterse en el ranking FIFA, que está siempre entre los primeros cinco puestos, que es algo impensable para el día de hoy, viendo las selecciones europeas como Alemania, Bélgica, Francia, Alemania, que uruguay esté ahí, es muy meritorio. Por supuesto. Tiendo como el fútbol ha evolucionado. Entonces, es donde la gente se tiene que dar cuenta lo importante que es Cavares para esta selección. Obviamente, con un montón de cosas fuera atrás, que ahí puede estar sobre gusto o no, cómo juega, su manera de poner jugadores, de citar a fulano, de no citar a mengano. Eso es sumamente opcional. Pero es lo que es... Acá hay tres millones de técnicos, como siempre se dice. No somos tres millones, somos tres millones de técnicos. Todos tenemos nuestra opinión sobre cómo se tiene que armar la selección celeste. Exacto. En parte, uno entiende, ¿no? Porque el fútbol aquí en Uruguay se vive mucho. Entonces, es muy concurrido el hablar, el estar hablando, de juntarse con amigos, con parientes. Y bueno, todos tienen una opinión diferente. Pero al final de cuentas, el que está ahí es él y por algo está, ¿no? Por algo está hace tantos años. Para ser exactos, está... Desde el 2006 hasta ahora son 14 años. Tenemos una selección que muy pocos técnicos tienen esa paciencia y durabilidad en una selección. Y como dije recién, ¿no? Dejando siempre en alto Uruguay, dejando cifras y estadísticas, números, mejor dicho, a la vista de todos, que es lo que avala al final. Los números, además de los títulos, obviamente. Exactamente. Exactamente. Eso es fundamental. El famoso proceso. Hay que defender el proceso. Como lo hace también Alemania, que tiene su técnico hace añares. Y bueno, ya ha logrado el Campeonato del Mundo en Brasil. Y ha logrado títulos. Y aunque pierdan, ellos siempre continúan. Exacto. Está Joaquín Lowe, todavía al frente de la selección, con una camada de jugadores extraordinarios. Y bueno, él también comienza por alrededor de 2006, después de mundiales de 2006. En 2010, Alemania se ve cuarto. En 2014 sale campeón. Y bueno, en Rusia 2018 no pasa la fase de grupos. Pero dejo una generación de jugadores que siempre están a alto nivel y siempre están metidos mismo en la Champions. Cuando se ve que se juega a la Champions, que son los campeonatos en Alemania o a los clubes más grandes del mundo, siempre hay un alemán metido. Eso habla también del proceso, ¿no? De lo que hace Tabárez, que la mayoría de los jugadores actuales hoy a la selección están en clubes clase A. Exacto. Y siempre están compitiendo. Y bueno, hablando también, volviendo a Argentina, voy a repasar un poquito de lo que fue Tabárez por su paso por Boca. Porque estuvo en Boca Juniors, estuvo en Vélez también, que no tuvo un gran paso, pero podemos repasar su paso por Boca, que no fue nada por pasar por encima, ¿no? Porque la verdad que hizo una gran campaña en Boca. Acá hago una pausa para preguntarle a Héctor si se acuerda el pasaje de Oscar Walletón-Tabares por Boca. ¿Te recuerdas, Héctor? Sí, 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 claro que recuerdo cuando estuvo en Boca. Sí, 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 claro, claro, claro. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Además, tú que eres hinchada. Sí, 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 hincha de Boca, hincha de Boca. Así que bueno, lo habrás vivido con mucha cariño al principio, también en la primera etapa especialmente, pero Tabárez es un técnico que la gente lo reconoce por esa gran seriedad que tiene, ¿verdad? Y es un maestro. Sí, decime. Sí, sí, Tabárez y Gastón. Lo que pasa es que, bueno, creo que está pasando en Boca, en River, que son uno de los equipos, digo, la mitad más uno que dicen acá en Argentina, y la presión que hay. Cuando los resultados no se dan, obviamente las hinchadas, que hay una presión muy grande, ahí es donde empieza todo el coletazo de todas las cuestiones que tienen que ver con las decisiones de los técnicos y el futuro de los técnicos. Pero en realidad la campaña no fue nada mala. No, su primer paso no fue nada malo. Sí, después el segundo, que era obvio, después de que Boca sale campeón dos años seguidos de la Copa Libertadores con el mando de Bianchi, él vuelve, después del pasaje, ahora vamos a estar repasando, por allá, por 1992, y es donde dirigió a ese Boca, que configura como Batituta, La Torre, y lo que hablaba recién, el respeto que se merecen los técnicos. Boca, bueno, ha tenido varios técnicos después de Tabárez, no se ha consagrado tanto, a no ser ruso, cuando Boca sale campeón en el 2007 de la última Copa Libertadores, y en otro cambio está River, a la vereda de enfrente, donde Marcelo Gallardo ya desde 2014, que viene siendo de River Plate y viene ganando títulos, y es impresionante lo que ha hecho en esa renovación, en River Plate. Claro, por supuesto. No, no, Marcelo Gallardo es otro caso para hablarlo en otro momento, la verdad que es un caso muy especial y que él empezó como técnico en Uruguay, en Nacional. Después de retirarse, exactamente, ser campeón uruguayo con Nacional, después, automáticamente del retiro, le ofrecen para ser director técnico en su primera experiencia, y bueno, también seré campeón uruguayo con Nacional, se ha consagrado en su primer pasaje, mejor yo, en su primera experiencia como técnico, y bueno, y ahora con River lo hemos visto que ha ganado todo. Pero bueno, volviendo otra vez a Tabárez para repasar un paso por Boca, este, él estuvo en Boca en 1992 y ganó dos títulos, en la partida del 92 y en el Máster del 92. Venía con la experiencia de dirigir a Peñarol, campeón de la Copa Libertadores en el 87 y de la selección uruguaya en el Mundial de 1990. Armó un plantel totalmente competitivo, hizo consagrar a varios jugadores que en su momento eran una gran duda. Soñona, que era volante, pasó a ser lateral, Pico, que era delantero, se convirtió en volante, Diego La Torre, hoy comentarista de pie, un jugador de Boca Juniors, estuvo en Italia, España, y demás, que se potenció y se terminó siendo ídolo en Boca y un joven, Gabriel Batistuta, que me imagino que Héctor lo debe haber vivido a ver. El bate-gol, el bate-gol. Exactamente, Gabriel Batistuta que bueno, hasta que llegó Messi fue goleador histórico, el máximo artillero de la selección argentina. Que su posición antes era puntero, Batistuta, en sus inicios como juvenil, por allá por los 90, era puntero y bueno, Navarro vio ese potencial goleador que tenía y lo reconvertió en un 9, bueno, después de ahí vimos todo su paseja por Italia, cuando estuvo en Roma, cuando estuvo en la Fiorentina, un goleador de esos que se extrañan bastante en el dúo, que no hay tantos, esa potencia que tenía y demás, todo lo que lo caracterizó a Batistuta. Exactamente. En el 91, sigamos en el 91, ganó el torneo de la usura de forma indicta, pero no se pudo consagrar a otro campeón porque en ese entonces el título se definía con el campeón de la apertura que fue el New York Sol Boyce, que perdería ese partido por penales donde no contaría con Batistuta y la torre citados a la selección argentina. Después en 1992 por fin se consagra campeón cortando una racha de 11 años sin títulos locales donde también consiguió una racha ante arriba de 13 partidos sin perder contando partidos amistosos y oficiales. A mediados de 1993 fue por un problema interno, supuestamente fue la convivencia del grupo y después de ese suceso pasaría por Milan, Cagliari, Real Oviedo y Benezuela. Por allá por 2002 regresaría sucediendo y atenseguiendo a Bianchi como hablábamos recién cuando Villaray se tomó un año sabático de ganar dos veces consecutivas la Copa Libertadores. Al final del campeonato casi alcanza independiente en la altura tras esa punta quedando ocho puntos por debajo no lo lograría y se marcharía de boca y después se tuvo varios años libres donde empieza su proceso de la selección. pero ese fue un poquito el paso que hizo por Boca Juniors que fue bastante bueno como recién estábamos hablando ahí está la primera etapa que fue bastante buena la segunda no tuvo tanta suerte y bueno su paso por Vélez Archer que no fue bueno porque no ganó ningún título fue muy relevante pero su paso por Boca el primer paso fue bastante importante la verdad que sí después entonces estábamos en el segundo paso que dijimos que venía justamente de una difícil porque tenía que quedar bien con la gente de Boca que venía siendo campeón el listón ya estaba altísimo ya no se podía conseguir más nada porque ser campeón de la Copa Libertadores campeón intercontinental campeón del campeonato local como fue Bianchi con Boca ya había que mantenerse en ese nivel que era muy altísimo era muy difícil para el maestro exactamente había que superar y creo que hasta el día de hoy va a ser muy difícil que un técnico pueda volver a poner a Boca en ese pedestal que lo puso Bianchi con jugadores impresionantes y bueno yo creo que el protagonista de todo eso fue Juan Román Riquelme que me imagino Héctor que el ídolo máximo de Boca para él debe ser Juan Román por supuesto me están sacando todas las cosas positivas hoy me están leyendo la mente exacto y bueno como estaba Román Riquelme olvidate no no Román olvidate sí claro jugador está la directiva está la directiva de Boca está metido yo creo que es un paso importante para este Boca que quiere obviamente cortar esta racha de River totalmente positiva claro 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 sí sí lo que pasa que ahora River está en una etapa con Gallardo parecida a lo que vivió Boca con Bianchi exacto y mismo cómo será todo porque Bianchi gana en el 2000 y en el 2001 gana la Libertadores se toma el año sabático vuelve en 2003 y sale campeón de la Libertadores otra vez era algo impresionante lo de Bianchi y después hubo como todo lo de Bianchi es impresionante pero después tuvo otra vuelta con Boca y no le fue tan bien no me acuerdo el año pero sé quién le fue bien no me acuerdo bien el año cuando fue pero no anduvo bien en ese momento no ese segundo pasaje no anduvo bien y después con el actual entrenador con el entrenador que en el 2007 queda por última vez campeón de la Libertadores que envía la aquella final con el Milan si no me equivoco pierde esa final bueno ahora para contarle un poquito a Héctor y para toda la audiencia que no está muy enterado de este proceso de Tabar es contarles que yo en mi red social en Twitter hice un hilo hablando de todo desde que comenzó hasta su final repasando números y demás para que la gente tenga en cuenta la importancia que uno le da a todo ese proceso que tiene Tabar en la selección pasa tu Twitter pasa tu Twitter Gastón tu dirección de Twitter me pueden seguir en Twitter es g.francia97 arroba g.francia97 y en Twitter también en Instagram donde en Instagram no subo tanta información y no hago tanto trabajo en lo deportivo pero en Twitter sí donde hay más cercanía estadísticas el día a día en el futuro uruguayo futbol internacional puede pasarse por ahí también pueden ver bastante información y mismo aquí el hilo que les voy a leer ahora de este proceso de Tabar está ahí está fijado para quien quiera leer más detenidamente este hilo que la verdad que fue muy gratificante para mí porque fue un impulso a darme también a conocer lo que yo hago que se vio con muy buenos ojos dale nomás adelante adelante muy bien el proceso del maestro Tabar comienza un 8 de marzo del 2006 a raíz del fracaso que estábamos hablando recién a no poder acudir las citas mundialistas que se celebró en Alemania ese año en este proceso no vamos a contar los partidos entre el 88 y el 90 que fueron un total de 34 partidos vamos a empezar a contar desde el 2006 hasta hoy en día los partidos de Tabar frente de la selección hay muy pocos que saben pero Tabar junto a Helmut Schoen y Walter Winterbottom comparten el récord de los BT con más participaciones en los mundiales hasta ahora son 4 mundiales si el maestro sigue frente a la selección obviamente hasta Qatar 2022 y Uruguay consigue clasificar se va a convertir en el técnico con más mundiales en la historia de Budos que llegaría a 5 perfecto para repasar ahora vamos con las estadísticas que es lo que a la gente le interesa que son los números en el primer mundial donde Uruguay clasifica por repechaje en aquellos dos partidos contra Costa Rica con el gol empata 2 empata 2 y pierde 5 después en la Copa América 2007 en Venezuela que participa y en 2011 que se consagra campeón en 2015 en Chile en 2016 en Estados Unidos en la Copa América Centenario y en la 2019 en Brasil en total en todos esos partidos Uruguay jugó 23 partidos ganó 9 empató 6 y pierde 8 ahora sí me había equivocado por eliminatorias en 2010 en Sudáfrica clasificando vía repechaje Uruguay gana 7 partidos empata 7 y pierde 6 en 2014 en 2014 en Brasil clasificando también en vía repechaje Uruguay gana 8 partidos empata 5 y pierde 5 y para ir a Rusia en 2018 que fue la mejor eliminatoria de Uruguay en su historia clasificando segundos detrás de Brasil y sin repechaje y sin repechaje eso mismo nos fuimos a repechaje que era una de las cosas que también la gente recalcaba que Uruguay clasificaba por repechaje que le cortaba etcétera etcétera en esas eliminatorias con un caballo intratable que fue el goleador de esas eliminatorias y no mal recuerdo con 10 goles 11 goles una cosa bárbara en selección que de local no paguimos ningún partido estuvimos invictos en esas eliminatorias de local otro récord donde Tabárez impuso su nombre ese año Uruguay ganaría 9 partidos empataría 4 y perdería este y bueno y recordar también a la gente que en las eliminatorias a Rusia se consiguieron cosas históricas porque desde que se juega el formato de la eliminatoria Uruguay salió segundo como recién repasaba se pudo ganar en la altura La Paz en Bolivia que nunca se había ganado nunca habíamos ganado Bolivia en la altura y también se ganó en Asunción en Paraguay con aquel debut de Federico Averde el actual jugador del Real de Madrid debutando y haciendo un golazo de un remate de afuera del área son los récords que ostentan Tabárez a sus palmares en este proceso la verdad que sí no es impresionante ahora en conjunto vamos a ir sumando un poquito desde 2006 hasta la fecha Tabárez lleva dirigidos 206 partidos con la selección un número bastante importante ha ganado 101 partidos de esos 206 ha empatado 50 y ha perdido 55 partidos eso nos da un total de un 49 con 0 con 3% de victorias a favor de Uruguay es un número muy positivo donde hay un 24% de empates y un 26% de derrot así que por ahora los números siguen favoreciendo al maestro Tabárez después ahora vamos a hacer quiero decir hincapié en esto que se ha hablado de que el sistema del maestro es defensivo que somos como agresivos a la hora de atacarnos ¿está Tabárez? ¿qué opinás en ese sentido? ¿a vos qué te parece la selección? ¿es una selección defensiva, ofensiva? bueno él mismo siempre lo ha dicho que es una selección de respuesta de que espera que al rival y de así responde de contragolpe digamos de esa manera y que es la manera tradicional de que Uruguay ha conseguido resultados ¿no? es lo que se cree yo creo que sí que Uruguay el maestro Tabárez es un gran técnico si es verdad que le cuesta si vamos a criticarlo vamos a decir que le cuesta un poco ser ofensivo y si tiene jugadores como por ejemplo lo ha tenido porque tiene a Cavani a Suárez una delantera impresionante tiene y le ha costado en algún momento cuando tuvo que ser protagonista justamente poder ser realmente protagonista aunque lo ha hecho en algunos partidos pero claro cuando responde claro con esos jugadores de contragolpe da vuelta a los partidos los gana eso está clarísimo el defecto sí debe ser eso lo que le cuesta adaptarse a una situación de tener grandes jugadores y no darles más protagonismo y también hay un poco de mentalidad y cultura del uruguayo que tiene eso de que gana de atrás y gana con esfuerzo y sufrimiento cosa que en realidad si nos ponemos en la historia no es tan así lo que pasa que eso quedó así después del 50 después de aquella épica victoria de Uruguay en Maracaná que era un cuadrazo el que Uruguay tenía y que podía ganar el Brasil más de una vez pero muchos dicen es un partido solo que le ganamos no le podíamos haber ganado ese como le podíamos haber ganado muchos más lo que pasa que Brasil en ese momento invirtió una barbaridad para el Mundial y además tenía grandes jugadores venía ganando de a 5 goles y Uruguay le gana 2 a 1 con aquel gol de Guille al final pero Uruguay venía de ser campeón en el 24 en el 28 en el 30 y Brasil no existía los únicos que existían en Uruguay y Argentina Uruguay y Argentina eran los protagonistas de los principios de siglo en el fútbol acá en América Latina después las demás selecciones no existían Brasil después empezó después del 50 después de esa gran derrota se puso las pilas y ganó en el 58 surgió Pelé y ahí después sí empezó a ser el protagonista de todo el siglo XX y terminó el siglo XX y empezó el 21 siendo el protagonista siendo el pentacampeón pero la realidad es que Uruguay y Argentina son los principales protagonistas iniciadores del fútbol en esta zona eso no hay no hay discusión ninguna exactamente coincido contigo contigo Tabaré y le quería preguntar también a Héctor su opinión si ha visto la selección uruguaya y qué le parece esta opinión de que Uruguay ha sido defensivo como él ve de esa parte al no ser uruguayo también ver la visión de alguien que no siente la selección como nosotros Tabaré dale Héctor qué te parece Héctor sí por acá por acá voy llegando con el mate sí sí voy escuchando ahí por el pasillo cuál es mi opinión en función a la selección de Uruguay sí y al proceso has visto el proceso de Tabaré cuál es la pregunta bueno primero lo primero que preguntó Gastón es si cómo ves si a vos te gusta mirar a Uruguay la selección de Tabaré te gusta mirarla hay una similitud entre Uruguay y Argentina sí eso no tiene nada que ver con los colores no tiene nada que ver con los colores no 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 pero hay una similitud en juego en varias cosas claro es mi opinión vos te sentís identificado con Uruguay te gusta verlo entonces es como si vieras a Argentina sí 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 por supuesto por supuesto sí sí como hermanos que somos y lo que yo le decía a veces dicen de nosotros si el propio maestro decía somos una selección de respuesta o si esperamos que el rival proponga y después nosotros respondemos es verdad es cierto pero Uruguay tiene jugadores para ser protagonista como los tiene Argentina lo que pasa que es como todo hay una tradición como de de esperar y luchar al final y ganarse en lo último y yo le decía a Gastón lo que pasa que no siempre fue así al principio del siglo XX los únicos protagonistas del fútbol en esta zona era Uruguay y Argentina era Argentina y Uruguay y tanto es así que el 24 el 28 lo ganó Uruguay las olimpiadas con finales con Argentina en el 28 y después la final del 30 con Argentina y Brasil no existía Brasil empezó a existir después del 50 y ahí sí después sí pasó a ser protagonista además tenía pelea y tenía unos cuadrados y después tuvo grandes jugadores pero la realidad es esa el inicio del fútbol aquí fue Uruguay y Argentina no hay otra otra discusión además tiene su razón porque los ingleses que fueron los creadores del fútbol vinieron y pusieron su semilla la pusieron tanto en Uruguay como en Argentina en los ferrocarriles en los frigoríficos en todas las cosas que ellos fundaban Peñarol por ejemplo es un cuadro que se llamó en su inicio Kirk y era la central Uruguay en Cricket Club bueno ellos eran toda la parte del ferrocarril y acá hay un barrio que se llama Peñarol y es donde pasan las vías y bueno y ahí es donde empezó el fútbol y después Brasil obviamente Brasil se apasionó con el fútbol y logró ser una gran selección y debe ser la y es toda una industria es toda una cuestión de años de historia que tiene que ver con este fanatismo futbolero esto de los potreros del fútbol del inicio del fanatismo de cada identidad de cada pueblo de cada lugar de cada país y en función a eso Uruguay de Argentina yo reflejo esto nada más Tabaré y Gastón cuando la selección uruguaya ganó que era uno de los países que estaba quedando digo en torno a Latinoamérica y en función a un equipo europeo se festejó mucho y yo creo que también pasó cuando ese famoso gol de la mano de Diego Maradona los ingleses también acá en países como Chile Uruguay Perú se festejó también no sé si Perú tanto con Argentina pero por ejemplo Bolivia y otros países si lo festejaron mucho si, si bueno y ahora que me das me das el pie que dijiste Inglaterra justamente le doy el pie a Gastón para que hable de Luis Suárez porque tenemos aquel partido que ustedes festejaron muchísimo cuando Luis Suárez le mete los dos goles a Inglaterra en el Mundial 2014 en Francia en Brasil quiero decir y ese partido fue festejadísimo por Argentina porque obviamente era como una revancha y además que Uruguay se la estaba dando o sea que Argentina no podía enfrentarse con Inglaterra en ese Mundial ¿verdad Gastón? no y se festejó mucho si, no, no fue fue todo todo como estuvimos hablando obviamente que las magnitudes no son iguales como aquel partido de Maradona ante Inglaterra en el Mundial del 78 pero Suárez venía de haber sido estrella Liverpool de no haber conseguido aquella Premier que pierde en la última fecha no me digo más un partido que Liverpool iba ganando 3 a 0 y se lo empata 3 a 3 quedando un minuto para el final es la última Premier que llega a levantar el Manchester United y se va mal de Inglaterra con mucha crítica y demás aparte aquel acontecimiento con Patricio Ebrard también que lo ensució y era todo un conjunto de cosas y bueno la lesión un mes antes de llegar al Mundial aquella lesión de los meñicos que no llegaba que no jugó contra Costa Rica en el debut donde perdimos el Saburo y bueno llegar con lo justo y bueno el mismo decía esa emoción y también no me quiero olvidar del nombre del preparador físico uruguayo de Oscar que fallece de un cáncer que lo ayudó a Luis a mejorarse y demás era todo un conjunto de emociones bastante importantes y grandes y bueno hace aquellos los goles aquel gol primero de Carabeza con pase de Cavani y después aquella jugada doble mulera saca el operetazo largo la peina y bueno él ha calambrado como me lo contó llega con lo último y pusiera a Hart que era el golero actual en ese entonces de la selección inglesa y ese gol que yo creo que lo gritamos con una pasión y una bronca sintiéndonos y poniéndonos empáticos en esa situación de Suárez en todo lo que sí, no y con esa lesión cómo logró recuperarse claro cómo logró recuperarse y taparles la boca a toda la prensa inglesa que lo perseguía que lo tenía como loco y que deseaba justamente que no se recuperara era algo impresionante lo de Suárez fue algo impresionante y bueno Argentina lo disfrutó por eso me da el pie para que hables un poquito de Suárez de lo que significa Luis Suárez para nosotros sí, cómo no sí, cómo no dejo lo de Tabal para más adelante pero sí hablo de Luis que bueno ahora está en el Atlético Madrid después de para mí esta decepción del FC Barcelona de echarlo como un parro por la puerta de atrás donde se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia de Barcelona que no es nada poco es muy meritorio lo que hizo Suárez por el Barcelona en seis años donde han pasado delanteros de una talla altísima como Samuel Eto'o David Villa Islatan Ibrahimo Henry el mismo Ronaldinho obviamente que Messi son palabras mayores no se puede comparar nunca lo que ha hecho el argentino en el club catalán pero Suárez sí que es muy meritorio haber quedado tercer máximo goleador y bueno lo echaron por la puerta de atrás y hoy que se encuentra en el Atlético de Madrid donde hoy en la mañana jugaron contra el Villarreal jugó 70 minutos no tuvo un partido muy bueno el uruguayo pero creo yo que si está bien físicamente y se puede poner a tono futbolístico va a ser totalmente importante para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone va a ser una carta fundamental por más que ya tenga 33 años es un jugador que todavía cierra élite para mí estuvieron totalmente equivocados al haber luchado de Barcelona todavía le quedaba potencial y bueno quitarle al mejor amigo aquí en Manny Mena salió en el Messi que para muchos es el mejor jugador de la historia otros está después Maradona pero el mejor jugador actualmente del mundo es él sin dudas es un distinto y bueno le quitaron a su mejor amigo si la verdad que si Ronald Koeman Ronald Koeman que hizo ese ese cambio lo trajeron justamente para para que hiciera eso quizás realmente debe ser una persona que está haciendo mandados también después también le echaron la culpa de esa goleada que le dio el Bayern el Bayern de Múnich que le hizo una goleada histórica humillante como se la hizo a Brasil en el 2014 de Alemania y le echaron la culpa a Suárez y a Messi también pero obviamente se la agarraron con pero ¿sabes una cosa? en ese partido donde recién estabas hablando que Bayern humilla a Barcelona Suárez hace un gol pero fue el jugador uno de los jugadores que más propuso y salió a buscar el partido a pesar de que el Bayern los estaba goleando inclusive fue uno de los que hizo el gol no es porque te cara a Messi para mí es un jugador fantástico con unas condiciones que que no se han visto pero pero habla también de la actitud de esos partidos donde él no se encuentra bien donde se apaga camina por la cancha no tiene no tiene esas ganas de participar de pedir la gente esa actitud que la gente le pide que yo creo que tuvo un conjunto de cosas como él habló en una nota exclusiva con con de España donde él dice que hace un año él se quería marchar y no lo dejaron y ahora que se quiso ir el Manchester City que estaba ahí por comprarlo no se pudo ir tampoco suente que va a quedar un año más ahora que se va a Suárez y entra a Koeman y cambia todo nunca de Barcelona futbolísticamente está mucho mejor ganó en el día de ayer 3 a 0 le ganó a Celta de Vigo donde Messi hace uno de los goles en una muy linda jugada pero pero esto de esa tomada de pelo y no da la importancia a Luis que como un juguayo a uno le duele verlo irse por la puerta atrás verlo llorar donde se le cumplió un sueño porque en una nota que le hacen en el Estudio Centenario cuando él era actor jugador del Club General de Fútbol donde tuvo sus inicios le hacen una nota y le preguntan cuál era el equipo donde él aspiraba a triunfar que dijo al Barcelona y bueno se le cumplió el sueño estuvo 6 años allí 198 goles más que nada así que no es un número poco habitual dio 97 asistencias en 283 partidos una barbaridad lo de eso en el Barcelona no, impresionante quiero preguntarle a Héctor qué opina eso que hablaste de Messi Héctor qué opinas de lo que le pasa a Messi a veces que como que desaparece como que está deprimido que a diferencia de Maradona que Maradona bueno tenía los problemas que ya sabemos pero Messi como que él siempre está bien físicamente siempre parejo en su fútbol pero le falta parece que le falta no quiero decir que le falte garra pero es como que él se deprime como que se desconcentra en algún momento le ha pasado fundamentalmente con Argentina y Maradona era un tipo que con Argentina nunca se desconcentraba o sí obviamente tenía sus problemas físicos y sus problemas que todos conocemos pero siempre estaba con su mentalidad a full y el líder líder real de Argentina qué pensás de eso Héctor son son dos personalidades muy importantes del fútbol en la Argentina Messi en una nueva generación y Diego Armando Maradona en la otra pero bueno para los argentinos digo en la cuestión generalizada para los argentinos Maradona obtuvo títulos con la selección argentina y creo que ahí donde está la presión por parte de Leo Messi que no lo pudo tener hasta el momento y bueno y por ahí también tiene esas cuestiones de que ya van pasando los mundiales y no van llegando los resultados digo para el pueblo argentino claro exactamente sí sí bueno y el mundial de 2014 pero pero dejame interrumpirte perdonate para repasar y para que la gente para que la gente tenga en cuenta Maradona el único título que ganan con la selección argentina es el del mundial del 86 del 86 porque Copas América Maradona no gana pierde la final del 90 ¿sí? la Copa de Alemania pero Copas América no gana en el 87 el juego lo elimina después de ser campeón del mundo en la Copa América en Argentina y después en las otras en las otras ediciones no 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 tuvo suerte Maradona entonces también hay que hay que poner esa equivalencia ¿no? de esa pincha de Messi que bueno que ha tenido más oportunidades ha perdido cuatro finales con la selección argentina que no es poco pero yo creo que no hay que echarle tanta tierra como se dice vulgarmente tanta tierra al lomo sino también pedirle a los demás jugadores que han detenido también esa culpa como quien dice porque yo no me olvido más en aquella final que perden contra Chile la segunda final en el 2015 Messi fue un partido extraordinario fue el mejor jugador pero estaba totalmente solo Di María se lesionó y Guayín que no hacía goles Agüero que no aparecía hay también una culpa del equipo en sí yo creo que el gol no se hace solo con un jugador en cambio Maradona tampoco tenía tantas estrellas estaba Gruchaga estaba estaba Ruggeri estaba Valdano no tenía jugadores con una clase tan alta pero sí que lo acompañaban era un equipo mucho más este mejor dirigido con Bilardo obviamente que fue una eminencia para el fútbol argentino pero Messi yo creo que le ha faltado eso también que no ha sido bien acompañado y esa cosa fortuita del fútbol eso también Bilardo el técnico justamente que estábamos hablando de un técnico en el principio Bilardo un gran técnico que llevó a Argentina a ser campeón y a vicecampeón también entonces el técnico quizás también quizás con otro tipo de técnico Messi ya sería campeón con Argentina sí puede ser eso va a quedar siempre a la opinión y a esa duda claro si bueno me imagino lo que Héctor me voy a recordar el gol que era Higuaín en ese mano a mano que queda solo en un pedo caso que queda mano a mano con Noia y termina definiendo mal sí no ya no daron un gol pero para que no era por arriba no era por abajo entonces yo creo que si Higuaín metía ese gol y Palacio después definía abajo hoy estaríamos hablando de que Messi era el mejor jugador de todo y era campeón del mundo contra Argentina pero es que ese mundial entonces también repasando esto de lo que sí Gastón ese mundial Alemania Alemania llegó a la final arrasando y llegaba con un 7 7 a 1 sobre Brasil y Argentina llegaba apenas ganando por 1 a 0 ganando por penales y sin embargo Argentina lo pasó por arriba Alemania la Argentina fue una de las mejores finales que jugó lo que pasa es que después no logró definir como decís vos no logró definir además le anularon un gol le anularon el gol que hizo Higuaín y le anularon un gol y además de eso cuando llegó al tiempo extra llega cansado llega cansada Argentina y bueno en el tiempo extra los alemanes siempre están mejor físicamente ya es tradicionalmente los alemanes en cuanto a físico siempre han sido mucho más fuertes que nosotros los americanos bueno y también recordar porque cuando Uruguay juega en Sudáfrica que es el tercer puesto con Alemania de 3 a 2 exacto Alemania juega contra Uruguay un partido impresionante en lo físico pero anteriormente queda fuera de la semifinal con España en donde se arrastró todo el partido y en España que gana con un gol de Puyol sobre el final de cabeza entonces también eso que tiene Alemania ¿no? de que un partido puede jugar extraordinario como contra Brasil que lo apabulló lo pasó por arriba en todos los aspectos aparte Arim y Camer estaban mal porque no sé si se acuerdan que Neymar tuvo una lesión gravísima en la columna donde lo imposibilitó caminar casi queda paralítico por suerte pudo seguir contra el fútbol lo disfrutamos de él en el Paris Saint Germain pero lo apabulló en lo anímico de los futbolísticos y después contra Argentina fue un partido malo en donde como dice Tabaré en el segundo tiempo lo resuelve con aquella jugada y aquel gol de Mario Oxi ingresando desde el banco pero yo creo que no hay que echarle tanta culpa a Messi de esto de que ahora vamos también de que capaz que no tienes actitud pero son como decía también Héctor son personalidades totalmente distintas ¿no? Sí, no obviamente ¿cómo la ves Héctor? ¿cómo ves estas dos personalidades de Uruguay? Washington Tavares y Luis Suárez el que le quería sacar el cuerpo el que le quería sacar el cuerpo ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? ya va a llegar el momento de Messi ya va a llegar el momento de la selección ya se aproximan las eliminatorias vamos a ver qué pasa claro exactamente vamos a ver empieza una nueva oportunidad y bueno estamos todos a la expectativa ¿no? y bueno ya son jugadores con edad son más grandes y hay que ver qué pasa su calidad sigue siendo la misma más se cuidan mucho físicamente pero bueno el tiempo va pasando hay que ver si este tiempo hace que Messi pueda lograr ese campeonato del mundo y bueno y qué pasa con Tavares en esta última etapa porque posiblemente sea su último mundial ¿verdad? Gastón como él hablaba en una nota que dio hace poquito para el diario de Ovoación si no me equivoco que él hablaba de esto de su último mundial de Last Dance como la serie de Netflix que sacó los Chicago Bulls de recordado Michael Jordan hablando un poco de eso de que esa era su última oportunidad y que pasase lo que pasase que obviamente que iba a dar su paso al costado después de dirigir el mundial de Qatar que estamos con una expectativa bárbara tanto en Argentina por esta nueva selección de Caloni donde está haciendo creo que un muy buen trabajo muy buen trabajo mechando jugadores jóvenes con los jugadores con largas experiencias y yo creo que si Emilio está bien rodeado va a ser una selección que va a pelear porque quieras o no Argentina siempre está ahí metido en la brecha de a ver si llega si no llega así que bueno esperemos que sea un lindo mundial para Argentina y para Uruguay obviamente que como uruguayo queremos que Uruguay salga campeón del mundo que es algo que no hay que no hay que ponerle tanta este no hay que ponerle tanta ficha porque la realidad es otra hoy en el momento de Uruguay a nivel individual de jugadores no está tan bien porque hay jugadores importantes que no van a estar ahora en las eliminatorias y demás estamos en renovación con cierta edad así que bueno vamos a ver cómo llegan para acatar 2022 y bueno hablando de Messi si lo cuidan bien si lo rodean bien yo creo que va a poder jugar su último mundial a la vista yo creo que va a ser el último porque no creo que llegue al del en el 2016 pero bueno todo puede suceder en el fútbol todo puede suceder la verdad que está bueno eso como para darle un subtítulo ya como para ir cerrando en esta faceta del deporte que está muy pero muy bueno y hay que seguir ahora la pregunta es la siguiente ¿por qué Diente de León? bueno eso eso lo tiene que contestar Gastón te contá Gastón la verdad tiene tiene la la estos estos sobrenombres a ese jardín a ese jardín a o sea que Tabaré es el que pone el sello a ver Tabaré explícame claro lo que pasa que cada integrante cada persona que se integra del jardín del bonsai del cerrito obviamente que como es un jardín tiene que tiene que tener un árbol una flor si es mujer es una flor si es un hombre es un árbol o una planta lo que les guste entonces cuando cuando entró Gastón yo le dije tenés que elegir puede elegirlo él o si no lo elijo yo pero en este caso creo que fue Gastón fuiste vos Gastón que lo elegiste ¿no? si lo elegí yo en ese entonces no volvió estamos en una cena con mi familia y me tiraron de todo dijeron a lo he vera Romero cosa que la verdad no eran nombres no eran nombres lindos de plantas entonces bueno también por el signo que soy acá que soy yo que soy de Leo y demás dije bueno justo está la planta o la planta la flor el diente de león entonces ahí dijimos bueno no hay mucho de león acorde a la situación nos pusimos diente de león y así quedó hasta el día de hoy ya queda pasado para siempre el diente de león en el mundo bárbaro además suena precioso suena lindo el diente de león el diente de león ya se viene pero Gastón ¿es relator o es comentarista? exacto contale Gastón lo que estás haciendo mira al principio cuando yo inicié en el periodismo donde tuve la oportunidad de estudiar y recibirme una de las materias donde más me detaqué que fue como relator pero bueno no pude no pude dejar ser tanto relaté pocos partidos y bueno y ahora estamos aprovecho a mandarle su salud a toda la gente de la Superliga Master allá en el complejo La Chacra donde ahora estoy como comentarista ¿sí? junto a Pablo Alemán que también le mando le mando un saludo se armó un equipo precioso en esa liga y bueno me llamaron para contactar con mis servicios y ahí estoy comentando pero me puedo desenvolver en cualquiera de las dos ramas yo creo que el relato es muchísimo más lindo hay que elaborarlo bien hay que estudiar es una cosa que a mí en lo personal me llena muchísimo pero el comentario y la parte del análisis también me gusta así que me siento como cualquiera de las dos partes bueno por ahora ahí estoy estoy comentando Gastrón te imaginas una gambeta de tabaré al ángulo de la mitad de la cancha yo te pongo la cortina pero mirá tipo chilaver ahí va relatá relatá Gastrón o podemos hacer una no una mutación pero que se asemeje al gol de Maradona en el 26 pero con tabaré con tabaré sí con tabaré bueno ahí vamos vamos arriba 40 minutos de segundo tiempo gana un rubai 1-0 con gol de tabaré Marcos ahí la marca de Ánimo de Víctor Sánchez se la roba tabaré Marcos arranca desde la mitad de la cancha ojo tabaré se pasó a uno pasa a dos sigue tabaré cántalo 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 gool 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 de tabaré Marcos increíble tabaré de qué planeta vinito realmente cómico no sé hacer el culo iba a decir eso muy tarde pero no tenía un equipante tabaré Marcos ya de la Argentina sí no 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 te di el gustito tabaré te di el gustito viste 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 hacerle hacerle gol que imponente ya para ya para la próxima ya para la próxima hago un gol yo no no pues te acordás que había perdido la pelota ahí Rubén no sé qué pasen en el fútbol vamos con esa gran integración qué lindo por Dios qué lindo la verdad que disfrute escuchar esta gran participación de Uruguay siempre acá en la previa comunicación directa con todo el mundo guau y siguen llegando los saluditos de México bueno la verdad está muy brillante esta participación saludos estamos llegando ya estamos llegando hasta el final este a este final de esta gran participación qué te iba a decir nos da tiempo para decirte algo astrológico lo dejamos para el próximo sábado como tú quieras como te quiera maestro como te quiera maestro cómo estás de tiempo bien usted tiene todo ahí usted tiene la bola de cristal tiene todo te digo algo entonces no te vayas Gastón quedate vamos a pasar a la parte astrológica vamos a pasar a la parte astrológica que llegó el momento del consultorio de Tabaré Marcos llegó el gran momento y tenemos ahora la carta natal de nuestro conductor que es el señor Héctor Aníbal Sánchez y esto es muy importante acá hay revelaciones pensalo bien Tabaré pensalo bien pensalo que vas a decir Tabaré vos por favor no, no, no vos vos metele vos metele vos sabés acá podés salir de todo los astros dicen de todo cualquier cosa son los astros no soy yo no, no, no vos vos tranquilo Tabaré vos tranquilo vos decís una cosa o sea 19 de febrero habíamos dicho 1973 a las 12 del mediodía ¿verdad? bueno bueno mirá primero te digo como te había dicho cuando hablé de astrología resulta que hemos hablado de acuario y estás en la revelación del día que naciste a la hora estás entrando en Pisces y en realidad estás entrando en Pisces un Pisciano quizás quizás no sé si te tenías como acuariano pero esta revelación hace de que realmente los astros digan que realmente estás en los primeros pero primerísimos grados de Pisces con por supuesto muchísima influencia acuariana como habíamos hablado la otra vez como por ejemplo también tenés la luna en Virgo tenés a Mercurio en Pisces Venus en Acuario Marte en Capricornio Púpiter en Capricornio Saturno en Géminis Urano en Libra Neptuno en Sagitario Plutón en Libra y tenés ascendente por esa hora que me dijiste en Aries o sea que en eso tenemos parecido porque yo soy ariano también tenés ascendente en el signo de Fuego Aries bueno te digo que por esta influencia que tenés en realidad estás sos un tipo que tenés aquella conexión para que me voy a tomar un vasito de agua primero lo que te dije la otra vez de la integración y que tiene que ver con Acuario eso sigue vigente porque el Sol en Pisces que estás primero te digo muy recién saliendo o sea estaba terminando Acuario recién porque es cero grado y cada signo tiene 30 grados está en tu casa 11 que es la casa justamente que rige Acuario la casa de la integración la casa de la famosa era de Acuario de integrarse con la gente y que seamos todos iguales como te ha dicho la otra vez que todo se busque la confraternidad que no haya diferencias sociales que la gente se maneje de igual a igual bueno eso tú lo tienes cómo voy a hacer cómo voy a hacer una diferencia si hoy y hecho que seas vos el goleador Tabaré que metrás el gol pero de media cancha y qué gol que hice qué gol qué relato pero lleno a estadio lleno olvidate sí sí la gente emocionada llorando lágrimas bueno como te contaba no vamos a Tabaré con el tanque de oxígeno también sí la verdad hace tiempo que no juega el fútbol parece que voy a necesitar uno bueno como te decía Héctor entonces el sol en la casa 11 que es la casa de Acuario hace que la influencia acuariana esté realmente muy firme primero que como te digo recién está saliendo de Acuario y recién entrando a Pisces y a su vez está en la casa 11 lo cual quiere decir que tu espíritu porque el sol es eso lo que se refleja es el espíritu lo que la persona tiene que desarrollar en su vida para sentirse plena bueno en ese sentido vos estás desarrollando las cualidades acuarianas a través de la comunicación y de la radio a través de este programa tan integrador que tenés que realmente es maravilloso y que es algo que creo que creo que es inédito que esta comunicación así un programa largo y además con tanta comunicación diversa y bueno eso lo hace eso es Acuario y bueno esa es la casa 11 y a su vez también Pisces que es el último signo es un signo muy espiritual que tiene comunicación ya con el aquí y el allá o sea con lo que viene después de la vida entonces está muy comunicado con lo religioso obviamente que tú eres un hombre de fe también marca marca todo tu tu fe hacia Dios Pisces es uno de los signos más religiosos más mediúmnicos de astrología ¿verdad? y a su vez con una sensibilidad muy grande por ser un signo de agua lo cual te hace sensible a poder relacionarte con tanta gente diversa porque lo que vos haces y yo le digo a la gente lo que hace Héctor no es nada fácil la comunicación con todos nosotros que somos colegas pero que él tiene que coordinar todo y tiene que hablar con cada uno que todos somos iguales como decimos pero obviamente yo soy de Uruguay y Uruguay es Uruguay Colombia es Colombia todo tiene México es México y todo vos tenés que manejarte con cada uno a su vez para que te entiendan porque por más que somos todos hablamos español siempre hay diferencias de trato que uno tiene que saberlas hacer y vos tú la haces espectacularmente como por ejemplo Brianzi J. Cascate que está acá lo está mirando la transmisión de Facebook le mando saludo a este amigo de Costa Rica entonces todas estas personas que son de distintos lugares tú lográs a través de estas cualidades que te da la astrología lograr aunar toda esa gente y lograr que estemos todos felices y comunicados entonces ahí tenés la parte de tu espíritu que está en Pisces y a su vez en la casa que rige Acuario en la casa 11 en este caso ¿verdad? después en la casa 11 después tenés la luna en Virgo la luna en Virgo que es la parte que representa a la madre representa las emociones y sentimientos más profundos esa es una una casa que una perdón una luna que la tenés en Virgo que Virgo es un signo que muy analítico muy meticuloso que le gusta mucho criticar pero criticar para mejorar rige en el cuerpo rige el intestino el intestino delgado y lo que hace el intestino delgado es separar lo de los alimentos es lo que sirve para el cuerpo y lo que no sirve pasa para el intestino grueso bueno esa función tiene Virgo en el mundo en el mundo astrológico separar lo bueno de lo mal lo que sirve y es minucioso para eso es muy de fijarse en los detalles y bueno y vos también te fijás en cantidad de detalles para hacer este programa y a su vez en tus emociones eso ya es más personal tuyo en tus emociones quizás seas una persona que las analice mucho no seas una persona que las deje salir demasiado a pesar de tener por tu sol en Pisces digamos una emoción muy fuerte muy intensa pero como que tú logras con Virgo analizar todo y dejar salir lo que sirva que salga para el bien de tus relaciones eso es lo que te da lo que te da Virgo después Mercurio que rige la mente lo tenés en Pisces y o sea pensás como un Pisciano pensás de una forma además muy intuitiva yo también tengo Mercurio en Pisces eso tenemos en común tenés Mercurio en Pisces también en la casa 11 lo cual pensás como Pisciano pero a su vez mirando hacia los demás porque es la casa 11 pensás no solamente en relación a vos sino el impacto que puede tener tu pensamiento con los demás que eso te lo da la casa 11 tenés muchísima intuición no sé si vos te consideras una persona sensitiva intuitiva pero tenés mucha intuición de ver qué cosa puede servir o no y a su vez cosas que pueden llegar a pasar no sé si te ha pasado de tener como una especie de premonición o algo de cosas si si te ha pasado bueno si 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 yo tenía yo hace yo de que empecé el programa decía ¿por qué Tabaré no mete un gol? mirá vos y se dio y yo pensaba que no era relator Gastón viste y mirá vos salió siendo relator mirá Tabaré como protagonista y olvidáte y para cómo metió un gol histórico porque lo metió en la mitad de la cancha no olvidáte eludiendo eludiendo personas como Maravano si impresionante si pasé ahora Tabaré sabés qué lugar de venir ahora lo voy a publicar en el Twitter en la Luna en el Júpiter en todos lados miráte esto ya lo voy a editar y lo voy a poner como el gol que dice en el programa Héctor Aníbal Sánchez en Argentina son perlitas yo siempre digo que son perlitas esas cosas exacto y bueno tengo más tengo más para decirte sobre por ejemplo características tuyas Marte Venus en Acuario Venus en Acuario es el planeta del amor entonces en cuanto a tu parte amorosa vos estás muy centrado en tu profesión en lo que la casa 10 habla de la profesión de lo que uno quiere conseguir en ese aspecto y vos estás centrado en tu vida te has centrado mucho en tu profesión quizás a veces hayas dejado de lado un poco la parte amorosa por darle más interés a tu profesión ¿puede ser? sí, sí por favor no de seguridad que no me entren que queden ahí las chicas por favor ahí está ahora sí bueno porque estoy con la profesión chica por favor exacto vos haces eso todas las admiradoras le decís no, estoy trabajando claro estamos con la profesión mirá te imaginas un sábado desde las 13.30 desde las 12 ponele hasta las 23 horas que aguante por Dios y después yo me imagino a Matt te imagino Héctor te imagino que vos y es como dijo nuestra y Tabaré y es como dijo perdón es como dijo Leticia Perosa nuestra gran amiga que siempre comienza cuando comenzamos las comunicaciones con todo el mundo Leticia Perosa siempre dice llega el día domingo y ya estamos preparando el programa para el día sábado eso te iba a decir y es como dijiste vos es toda una temática de comunicaciones que esto no se corta porque parece que al aire salen las comunicaciones Tabaré ya está preparada por interno me voy comunicando con Sandrita Salazar y ya está preparada con un artista muy importante de Colombia ya está preparada ya está la artista ya en minutos termina Tabaré con Gastón y su participación de Uruguay y ingresamos automáticamente con Colombia con Bogotá y luego nos vamos a otros países bueno esta es la temática pero esto ya está preparado desde el día domingo en adelante claro exacto por eso te digo esto que marca acá en tu horóscopo Venus en casa 10 la casa de la profesión Venus el planeta del amor en Acuario que a su vez el Venus en Acuario en un signo liberal como es Acuario en un signo digamos frío frío en el buen sentido porque mucho razonamiento mucha razón entonces no es que no tenga sentimientos es que es una persona que razona entonces al razonar mucho los sentimientos empiezan como a quedar un poco en seguridad sabes que la está pegando con todo la mareja porque eso es verdad porque o sea yo lo simplifico de esta manera frío es una persona tranquila pensativa exacto que piensa mucho antes de reaccionar exactamente acá marca eso es lo que me querés decir exactamente los planetas los planetas aquí en tu carta natal marca una persona que es una persona de muchísimos sentimientos de gran sentimiento pero que no los dejas salir sin controlar y sin vos ver que sirve para que salga para afuera bien para el bien tuyo y el bien de los demás acá marcha muy bien eso cuando estamos en la luna en Virgo te marca eso te marca Venus en acuario en la casa 10 y después tenés otros planetas que lo que quiero hacer vamos a la próxima te sigo contando más de tu carta natal para no hacerle perder tiempo a los otros colegas y por acá me voy despidiendo y dejo dejo esta expectativa para la gente de seguir con la carta de nuestro conductor doctor Aníbal Sánchez entonces queda el tema de seguir con el tema de de la astrología el tema de las predicciones de de Tabaré para el próximo sábado para el próximo sábado y el próximo sábado y el próximo sábado tenemos a Jorge Céspedes tenemos a Jorge Céspedes con con este con Ana Gasteliu el próximo sábado está Jorge Céspedes el próximo sábado está Jorge Céspedes y después vamos a volver con Gastón para hablar de deportes ya tenemos a Gastón para hablar con él de deportes no mirá que Gastón tiene que seguir poniendo en primera claro por supuesto no no Gastón es un un gran gran periodista y bueno para mí es un placer haberlo presentado y vamos a seguir cada vez que hablemos de deportes nos vamos a traer a Gastón para hablar a hablar contigo y antes claro y ahora que se vienen y ahora que se vienen las eliminatorias hay equipos europeos que están jugando después nos tienen que dar unas proyecciones en la Copa Libertadores también nos tienen que dar una ayudita y una colaboración de Gastón obvio dale que nos dé un resumen en la semana la semana se mueve la pelota ahí va exactamente la verdad que bueno ya aprovecho para agradecerte a ti para el espacio y ya grabaré fue un gusto estar en el programa y bueno estaremos cuando ustedes lo dispongan informándoles sobre el deporte actual y cuando no obviamente cuando quieran también hablando un poquito sobre la historia de este lindo deporte que de día a día la estoy sorprendiendo así que muchísimas cosas les mando un abrazo perfecto perfecto y ahí antes Héctor quiero decir algo algo personal que quiero decir que acá bueno acá en la televisión de Facebook lo ven tengo en mis brazos al pimpollo al pimpollo más chiquito está cumpliendo hoy tres meses esta canceriana está cumpliendo tres meses gemita Caroline acá está la protagonista acá tenemos a la rosa que hace felicidad al bonsai también la rosa está al lado mío acá llevándome unos mates saludos y el otro el otro pimpollo está ahí jugando ahí como se ve así que estamos toda la familia así que bueno entonces quedamos así Héctor nos vemos en la próxima con Jorge y vamos a tratar de que hacer una participación de que Gastón participe más seguido y que traiga noticias deportivas de Uruguay y además de todos los otros acontecimientos deportivos ¿verdad? ¿Cómo no? Por supuesto qué grande qué grande el diente de león atenti atenti Europa ojo acá en Latinoamérica tenemos el diente de león preparate papá ojo que venimos con todo vamos que viene con todo vamos que viene con todo así que bueno ahora nos vamos si querés para escuchá ahí está escuchá escuchá ahí está león escuchá a ver cómo suena ese león así que para cuando cuando se presente a él aparece ese rugido de león aparece el león qué grave qué grave bueno nos vamos que fuera fuera de de broma de Tabaré y Gastón realmente qué lindo esta integración que estamos teniendo con tantos amigos que van ingresando y van participando y van interactuando con tantos colegas de distintos países pero no tanto los colegas sino los oyentes que nos van siguiendo en distintas plataformas y también distintas radios en Costa Rica ahí saludamos a Brian Cicascante de Radio Ruido Blanco CR.com que nos están retransmitiendo y en Estados Unidos un saludo muy grande para todos los amigos que nos están escuchando en este momento así que nada muchas gracias Tabaré un saludo enorme si querés si querés si da tiempo nos vamos escuchando a Tabaré Cardoso mi tocayo Tabaré Cardoso el tipo de la radio te voy a decir la verdad que no se enoje Tabaré Cardoso pero yo ahí puse algo si fuiste como todo si va a enterar y va a venir y la pegaste la pegaste con el consultorio la pegaste si no si le gustaba a la gente ¿verdad? si olvidate y a mi más buenísimo entonces la próxima te sigo te sigo hablando de tu carta natal y a la gente que quiera dejar alguna consulta la gente que quiera dejar alguna consulta a cualquier país que la deje que la despejamos dale, dale, dale listo ahí preguntó Roxy González también preguntó dale que deje que deje sus datos que deje sus datos y después le decimos ¿está? hay un mensajito por acá hay un mensaje hay un mensaje hay un mensajito de Juan Carlos Doldán que dice ese rugido parece que Gastón le suena el estómago jejeje tirale un asado dice que grande Juan Carlos se pasa Juan Carlos jejeje si que no piense que lo tenemos muerto de hambre a Gastón ha comido hoy comió no, no es un inalimentado en ese sentido bonitísimo eso dice hoy comió buenísimo bueno muchas gracias Héctor la verdad que un placer no, muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gastón un abrazo muy pero muy grande un abrazo enorme chau 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 Gracias.